Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta a 10 minutos ¿Qué tal Willy, compañero? Pues aquí andamos, ¿qué tal? Oye, chaval, madre mía, ¿no? ¿Esto cómo te gusta? ¡Oye, Willy, tenemos esqueletos arriba! Venga, hasta luego Tenemos aquí peña, ¿eh, Willy? Ayúdame, tío, madre mía, menudo compañero Estoy aquí matando gente ¡No! ¡Uy, chaval, casi me tiran! ¡Uy, uy, uy! ¡Tú, tío, qué trickshot! ¡Vamos! Venga, venga, hombre ¿Me ha hecho un trickshot el tío? ¿Voy a pillar esto? Vale, perfecto ¡Oh! Willy Chaval, tranquilo, tranquilo, Frank Ah, te he visto nervioso ¿Cómo nos destruyes? Me quedo la experiencia Bueno chicos, en el vídeo de hoy tenemos que hacer muchas cositas ¿Eh? Willy nos quería comentar algo Coméntanos algo, Willy, va, lo que nos quería comentar Nada, que tenemos que subir, por cierto, a la parte de arriba Y cuando rompamos Ojo, que nos ha dicho la gente Cuando rompamos las hojas del árbol Nos va a dar brotes Y con eso vamos a tener madera infinita No lo necesitamos, pero para que la gente se sienta satisfecha Vamos a hacerlo, ¿vale? Para que veáis que vosotros también podéis participar Cuando ponéis cosas por los comentarios ¿Qué pasa? Mira, que ha salido muy a concurso A ver, tío Es verdad Ellos ponen los comentarios Y pues mola, tío, porque ayuda también, ¿sabes? O sea, podemos tener madera y tener muchas cosas Y está guay A ver, vale, Willy, estoy fichando a un zombie ¿Tienes azada? Sí, hay un zombie aquí abajo ¿Tienes azada? No Voy a matarle, tío ¿Dónde está? Está debajo de aquí Debe estar en una parte de... Como en un borde raro de... Mira, por aquí ¿Veis? Aquí está Sabía yo te iba a encontrar aquí, calamar ¿Calamar? ¿Cómo a calamar el que hay allí? ¿Dónde está? ¿Cuándo descuartizamos al... Al hombre este de un ojo? Eh, tío Está ahí el calamar Hay dos, mira Se caen, tío Está aquí abajo, el desgraciado ¿Lo has matado ya? Sí Bueno, vale, vamos a morir bien el... Uy, chaval, ¿por qué se ha tapado? Lo cerraste tú, Willy, tío Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno, en el episodio de hoy queremos ir al Enderman O sea, yo quiero ir al Enderman, Willy Al Enderman Vale, vale Vamos a ir al Enderman Por cierto Eso, ¿tienes las hojas? ¿Tienes una azada? ¿Tienes algo? Eh, no, no y sí No tengo azada, no tengo hojas Pero tengo cosas Tengo una valla, 25 palos Vale, pues necesitamos ahora mismo Eh, romper las hojas para los brotes Vale, yo voy a ir arreglando esto Lo que pasa es que a ver cómo romper las hojas Sin que se caigan al vacío Ya, pero hay zonas en las que se puede Por ejemplo, aquí en... En la vaca esta Ahí está donde podemos romper Ah, sí, muy bien Verdad, verdad, verdad Vale, vale, vale Estoy rompiendo y no hay resultado, compañero Ya te lo dije yo Si yo lo hice y no salía nada Puede ser que nos lo hayan dado con queso Puede ser que nos lo hayan jugado, compañero Efectivamente Bueno, tengo uno, tengo uno Más tranquilo Vale, vale ¿Cómo nos la va a jugar nuestra querida gente, macho? ¡Hombre! Ya nos la liaron, eh, con la cosa ¿Cómo vas con más de una? Ocho prismarines sharp, tío Que no sé ni para qué sirve esto ¿Cómo? Tengo las cosas estas del hombre ese de un ojo Me saltó ocho prismarines sharp No sé exactamente para qué sirve, pero Supongo que servirá para algo interesante Seguro que es útil Seguro que sí Venga, ¿subes? ¿O qué? Sí, tengo el brote Estoy como, me siento como Frodo Venga, anda Sube aquí al monte del destino Vale, espérate un momento que estoy dejando todo bonito Para... Bueno, bonito, ¿sabes? Uf, chaval, que me caigo Aquello tiene pinta de portal de lendo o algo así raro, tío Ese... Pero lo que pasa es que el otro, ¿qué será? Uf, chaval, tengo unas ganas de que avancemos por esas cosas, tío Por los panteones ¿Quieres una azada? ¿Una azada? No, no, no tengo azada, Willy ¿Tienes madera? Tampoco tengo madera, que la he usado ya ¿Tienes...? Cuéntame ¿Huesos? Sí Vale, pues venga, allá voy Los uso para hacer crecer esto, ¿eh? Sí, 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 y ahora el árbol El árbol tiene que ir... Pon tierra por algún lado Por aquí enfrente Tierra tengo de más Cuatro de tierra es suficiente, ¿no? Sí, ponlo donde quieras Bueno, técnicamente podemos plantar en cualquier lado, ¿no? Ah, no, venga Pon, pon, pon ¿Vale? ¿Y ahora que crezca? Le meto, le meto Ostras Me ha crecido el pino en la cabeza, macho A ver si suelta alguno más Sería muy nuestro, ¿eh? Que no sueltase nada No, no, no va a soltar ninguno, tú Atento Atento Vale, yo sé la técnica La técnica es romperlo y que caigan solas, ¿eh? ¿Seguro? Que sí, que sí Así salen más Dame caso A ver, tú no toques nada Tú no mires Tú no mires Si no mires Es cuando el árbol dice Voy a soltar Ya ni mires, ¿sabes? No mires, no mires No mires, no mires Vale, oye, pues si te das cuenta Tenemos ya aquí algo un poco más serio, ¿eh? Hombre, esto ya va siendo un huerto medio decente, compañero Es que no puedo dejar de mirar, tío A ver, aquí No hay nada todavía, ¿eh? Esa es mi técnica Así, tal cual Muy bien, Willy, tú sigue rompiendo Venga, cada vez tenemos menos posibilidades Rompe, rompe, rompe Sin miedo, sin miedo Rompe, rompe Ahí, Willy, ahí Venga, venga Muy bien Vamos, vamos, vamos ¡Uno, Willy, uno! Vale, vale Comido por servido ¡Dos! ¡Dos! ¡Bueno, bueno, bueno! Estamos que nos rompemos, don niño Estamos literalmente Venga, el tercero Madre Qué triste, tío No, pero hemos duplicado Mira Así es como empiezan las grandes familias Mira, qué pino, chaval Madre mía ¿Y ese ha salido topillo o qué? Sí, sí, este ha salido del cuello largo Vamos Vale, Willy Ya nos sobran hasta semillas, compañero Bueno, pues entonces pon más barro Oye, ¿te has dado cuenta de que tenemos ya un jardín en condiciones? Esto ya es una cosa interesante, ¿eh? Esto es algo impensable de minutos uno No, ni en esta también A ver, venga Vale Pillamos el de esto ¿En qué crees que ha cambiado de minutos uno A de minutos dos? Pues hay muchas cosas Sobre todo de que ya hemos aprendido muchos de los errores que cometimos en el pasado, ¿eh? A mí se me ha olvidado todo lo que... Todos los errores que cometimos, la verdad Vuelvete a mirar la serie, Willy O sea, no seas mala gente ¡Vamos! ¡Plantao! Sí que sí Uy, ¿y esto? Vale, falta luz, ¿no? Sí, me siento como en nuestra salsa Es decir, es de las pocas veces que puedo jugar a Minecraft sin mods, ¿sabes? Y me lo paso como un enano Ah, porque somos pequeños Vale Vale, Willy, ya tengo dos brotes más Te ha salvado esto de lo que acabas de decir A ver Por aquí Por aquí Uy, tío ¿Y la tierra de este? ¡Otro brote! Tenemos brotes, ¿eh? Ah, si aquí hay brotes, macho, que nos los regalan A ver Mira, aquí arriba hay otro ¡Ojo, ojo! ¿Lo ves? Ahí está Uy, sí, sí Qué bueno, Willy Vamos, Willy No has sacado ni un brote, ¿no? Como que no ¿Cuántos tienes? Ah, sí ¡Eh, se ha caído uno! Bueno, está aquí, está aquí Piratilla Cuidado, chaval Madre mía, pata palo Vale, por aquí Ya está, ya está, ya está Yo creo que así viene, ¿eh? Si nos pasamos Si nos pasamos mal, tío Mal Aquí creo que falta luz Creo que falta luz Hágase la luz Vale, pues ya está ¡Hágase la luz! Vale, lo vamos a dejar así No vamos a gastar más polvo de hueso Lo vamos a gastar más polvo de hueso ¿Cuál? Olvídalo Esto aquí Tenemos brotes, tenemos brotes Vale, para abajo ¡Hum! Pero, tío, no sabes que si lo... ¿Has puesto algunos en los que no cabes directamente? O sea... Que sí que cabe, que nos van a salir de los canijos Claro, hombre Vale Se ha parecido tontería, ¿eh? Pero nos ha quedado una parte de arriba de la leche, ¿eh? Sí que está guay La leche, que por cierto Ya he cogido mi episodio Me dejé un bloque Bueno, me dejé hierro arriba Que ya tengo aquí un cartel que me lo recuerda Pero me dejé también un cubo de lava Y no he puesto cartel a ese Me dejé un cubo de lava Y ya está en el cofre Porque he ido por él antes de empezar el episodio Y... Me iré a dormir, ¿eh, Fran? Tío Siempre he tenido curiosidad por ver qué hay debajo de aquí Ya lo miramos y no había nada ¡Ah! Me cago en todo Así que no me acuerdo ¿Has caído? Tepe, Willy, tepe No, 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 mentira ¿Qué hay? Tío, Fran Tío, Fran Tú, tío, Fran Macho, pero estás tonto ¿Qué? Tío La curiosidad mató al gato, compañero Tú, tío, Fran, macho La curiosidad mató al gato Bueno, Willy Puedo confirmar aquí saltando Que no hay nada ahí, ¿eh? Ja, 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 ja Fran, tío Tío, qué triste Encima acababa de pillar comida, creo Y luego 31 chuletas acababa de pillar Me iba a hacer un festín Madre mía, tío Fran, macho ¿Por qué has hecho eso? Oye, porque tenía curiosidad ¿Curiosidad de qué? De ver qué había abajo Y es que es muy grande esto ¿Tiene que haber algo ahí? Acabas de comprobar Acabas de comprobar que no Bueno, pues Debería haber algo, tío Debería A ver Tío, me has dejado perplejo, ¿eh? Me he dejado Hiplático A ver, que me llevo esto Para hacerme un piquito de hierro, compañero No, hombre, de hierro Porque es como los amortizas ¿Dónde están los Los de esto de madera? Aquí Que sea la última vez, ¿eh? Sí, que sí No te preocupes Vamos a dormir, anda Vale, vale Te lo dicen que el que murió En el episodio anterior Bueno, pero fueron muchas por mi culpa Sube Espérate, 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 tío Bueno, ya no hemos perdido nada Que no podamos recuperar A ver, no, sí, sí Está claro Vale, dejo esto aquí Vale, vamos, vamos Vamos a dormir, Willy Por favor, deja el perder el tiempo Encima se ve ahí Fell out of the world Fell out Fell out, fell out A ver Vale, pilla bloques Que nos vamos de excursión Nos vamos de excursión Nos vamos de excursión Nos vamos, nos vamos ¿Dónde es el gozo? De excursión Tenemos madera ¿Solo madera? Pues venga, voy a pillar yo más madera Del Aquí tenemos charco, ¿vale? Del pollo Vale, esto lo dejo y me llevo esto ¡Vámonos! ¿Cuánta carne tienes? Doce Doce Bocadillos Una cosa, una cosa Antes de nada ¿Por qué no vamos a... Mira, mira, mira este Enderman Cómo va a pillar Fran Fran Toma por saco el Enderman ¿Y este? Te voy a preparar el TP No, no, no Que encima me llevo Dos huesos Vale, vale, vale Los que me he roto yo antes Cayendo al vacío Vamos Willy, vámonos, tío Ya, ya, espérate, macho Parece mi madre Ya estoy ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo, cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡El aldeano, Willy! ¡El aldeano está aquí! Vamos al aldeano, vamos al aldeano Cambio de planes Sí, está tomado por saco Mira, tío Porque él no ha venido hasta aquí ¿Sabes? Me hace darle toda la vuelta, tío Un momento Un momento, un momento Tengo aquí trigo ¿Por qué no le damos trigo a las vacas? Sí, sí, dale, dale Dale, no, no la mate todavía, hombre No la mate, no la mate No la mate A ver cómo crecen algunas Bueno, sí, sí, mata las que hay overbooking Ya, overbooking No, 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 espérate, espérate Espera, 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 espera Tú, tío No Es una vaca Willy, pilla las chuletas ¿Qué, compañero, tío? Tío, hombre Coge las chuletas Ahí está Vale, vale Ya está, ya está ¡Pollos! Eh, ¿no se puede salir de aquí o cómo? ¡Pollos! Vale, vale ¿Tienes pollos o no? ¡Atención! Venga, entra, entra Sin miedo, sin miedo ¡Atención! ¡Tío, que ya había entrado! Sí, tío Te he dejado un huevo ahí Al lado del cofre Me importa uno de ellos ¡Vámonos, va! Vale, oye Pues estamos Vale, vale, vale A la siguiente Vamos a tener que empezar a matar a vacas Vale, vale, vale Por el TNT, por el TNT Uy, no, no, no Willy, no, no Esto no lo voy a poner ya Por la mesa de encantamientos Por la mesa de encantamientos Ah, que nos dejamos Nos dejamos unos cofres ¿La mesa de encantamientos? En el libro Que, por cierto Eso no lo digáis en los comentarios Por favor, si nos dejamos cosas Porque es la gracia O sea, la gracia De la serie Si nos dejamos algo Pues no nos lo dejamos Ojo que me da algo Exacto Es decir A ver, nosotros somos Somos nosotros Es decir Es muy probable Y evidentemente Todos los que estéis viendo la serie Pues evidentemente pues Aquí está No sé cuántos mil ojos Habrán Verán mucho más que nosotros dos ¡Oh, todo papel! Vamos, menudo Para limpiarme Pues todo esto Evidentemente todos veréis Mucho más que nosotros dos Pero La gracia es que Nos dejamos cosas Se nos exploten cosas Veamos cosas que vosotros No habéis visto Se nos ocurran cosas Que a vosotros no se os ocurran Poco probable Pero Esta es nuestra magia Entraremos desde los pies Toma, toma Una cosa Toma Antorchas Vale, te cubro por aquí ¿Vale? Voy a poner todo aquí Antorchas Vale, Willy Digo ¿Me va a ayudar? No No me va a ayudar ¿Cómo quieres que te ayudes? ¿Estás tú? Para nada, hombre Compañero Voy a quitar esta parte De hielo Que veo que nos vamos a caer Ah, muy efectivo Estás muy, muy Muy trabajador Oye, Willy El hombro Vamos ¡Ese está! ¡Cómo mueve! Cuidado, cuidado Detrás, detrás Cuidado Es que, o sea Puede seguir construyendo Yo no escucho nada Cuidado, cuidado Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Espérate, espérate Espérate Hay que poner esto ¿A qué? Madre mía Si está lleno el pie Madre mía Con cuidado Compañero Que esto Aquí nos hacemos una base Vale, a ver Vamos a romper A ver que hay aquí ¡Nada! Atento Sígueme Sígueme Ah, por cierto ¿Tienes hierro aquí? Oh, piedra Esto no nos interesa ¡Ojo! ¡Le pismas, Willy! ¡Le pismas! ¡Vamos, Willy! Tío, como tiene la espada chetada ¡Oh, me hiciste de crafteo, Willy! ¡Ah! ¡No, no! ¡Willy, quita! ¡Willy! ¡Quita, Willy! ¡Ah! ¡Que vienen, Willy! ¡Que vienen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dale, Willy! ¡Dale! ¡Fuera, hombre! ¡Dio! Vale, déjale... ¡Me la juego! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, hay que entrar ahí y iluminar, ¿eh? Voy a ello... ¡Vale, vio lo que hay aquí, chaval! Tío Voy a alejarme un poco Vale, ilumina, ilumíname ¡Se la cagao! No, estoy a pie del cañón, estoy a pie del cañón ¡Oh, hay cuadros, Willy! ¡Hay cuadros! Vale Son los lepismas Son silverfish, chaval Vale, esto lo veo todo... Queríamos piedra, ¿no? Sí, sí ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Tío! ¡Me matas a mí, tú, tío, Willy! ¡Me matas, eh! ¡Fran, Fran, Fran, Fran! ¡Fran, ahí te la has jugado! O sea, te he dado sin querer Vale, a ver, lepisma Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad ¿Este qué hace, este, chaval? Venga, venga, venga Vale, Willy, ponme aquí Un momento, un momento, un momento Tranquilidad, tranquilidad ¡Willy, que me suelan! ¡Willy! ¡Me vas a tomar, me vas a tomar! ¡Fran, Fran! ¡Hace de pie, hace de pie! O sea... ¿Y mis cosas? ¿Y mis cosas, Willy? ¡Se han caído! ¡No, no, las tengo, las tengo! ¡Toma, toma! Por cierto, es que eres muy novato, macho Novato me llama encima ¡Que dejes de darme la mierda, tío! ¿Es todo lo que tenía? ¿No tenías mucho más? ¡Mira las hermidas de crafteo! ¿Qué te falta? Nada Vámonos Es cierto, si juntas los dos arcos que tienes ¡Uy! Estoy cansado de caminar De comerciar en las ciudades A partir de... Si quieras tu nombre de en medio, lo veo Toma, anda Pues listo A partir de ahora Esperaré a que venga a mí A ver si algún despistado cae en mi estafa G Y me da otra ¿Esto que estamos rompiendo nos da piedra o solamente nos da bichos? No lo sé Porque a lo mejor deberíamos dejar de romper esto Yo creo que lo estamos haciendo bien, Willy No nos da piedra, no nos da piedra, Franz Abortamos, abortamos ¿Seguro, Willy? Fran, para, que me estoy pillando, macho Fran Me voy, me voy Me voy Abandona el barco, abandona el barco ¡No! 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 Estoy en toque, estoy en toque, estoy en toque, estoy en toque, estoy en toque Estoy en toque, estoy en toque Vamos, Willy, vamos Aguanta, compañero Espiro, que desgraciado, chaval Me has dejado todo vendido, compañero Te he convencido, corazón Te he convencido, corazón Willy, ayúdame Willy, muera, Willy Uf, chaval Un corazón Quiero verte morir por los lepismas ¿Quieres verme? ¡No se lepismas! Fran, llévate los cuadros también Hombre, por favor, faltaría más Vale, creo que hemos entrado por donde no deberíamos Creo que la recompensa está arriba, Willy Hazme caso En el cerebro, porque es una persona Ahí no me la jugaba, yo no habría bien A lo mejor tiene las piedras muy fuertes No, no, yo haría esto, Fran Haz esta técnica, mejor por dentro, tío Venga, venga Esto va a ser como un camino de rosas Sí, seguro que encontramos alguna que se llame rosada Vamos Mira, 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 mira ¡Oh, pociones! Huelo pociones Bueno, ahí las veo Hay aldeanos, eh Hay aldeanos, sí, hay aldeanos Si ya tenemos Vale, si ya tenemos lo de la emeralda O sea, la emeralda hecha Podemos comerciar con ellos Uy, que le iba a tirar una flecha, chaval Ese tío, ¿cómo entramos a él? Pues así Estafador Oye, pues a mí no me parece que estafe tanto No estafa, ¿no? No Vale, Willy Diez esmeraldas, un diamante Vale, vale, vale Mira, mira, mira Dieciséis bloques de redstone Unas botas de hierro Ya, está bien de la voz Está bien, sí Willy, manzanas de oro por trece Vale, vale, vale Mira, mira esto, tío Madre mía ¿Qué estás hablando tú con él, tío? Qué cabrador, macho Podemos hinchar Pero si es que cambia un puñado de cosas Cambia, cambia un puñado de cosas Vale, vale Hay pociones arriba Vale Piedra, ¿por qué no es la piedra? Las pociones No rompas todo entero Porque si no Le van a matar los bichos Protégele, protégele Vale, entonces Tenemos que darle redstone Para que nos dé unas botas O como Champiñón Tenemos champiñones Sí Podemos sacar champiñones Por todas partes Yo no daría las palancas ¿Vale? Vale Son pociones de curación ¿Eh, compañero? Vale, una cosa No le des un clic derecho Vale Sube más arriba Porque Vale Porque a lo mejor Hay algo más arriba Creo que eso es la cabeza ¿Ya está? ¿Seguro? Sí Que no quiero que luego ven en los comentarios ¿Sabes? ¿Subo yo o subes tú? Sube tú Vale, yo voy a pillar los cuadros Mientras tanto Ti, 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 ti Ya voy Esto es cuarzo ¿Eh? Pígalo, pígalo, pígalo Vale, estoy arriba Aquí arriba no hay nada Ya te lo había dicho yo, chaval Vale, ese aldeano, tío Nos lo deberíamos llevar a casa ¿Ese aldeano? ¿Qué es lo que es el aldeano? ¿Cómo? Oye, ¿se pueden hacer lazos? ¿Qué? Un slimeball Podemos hacer un lazo Y nos lo podemos llevar a casa ¿Sabes? Sí Y también con un calamar Podríamos escribir En un libro Lo que nos intercambia Para tenerlo en casa ¿Sabes? No tenemos que venir hasta aquí Vale, ya vale ¿Cómo vamos a llamar a este señor? El afortunado ¿Qué dices? Por favor Detenernos aquí La última persona que se llamaba afortunada Era un conejo y murió Pero él era en inglés Claro, claro El español no muere Vale, aquí está lo de redstone, eh Esto lo tenemos que pillar Yo le llamaría Gervasio ¿Gervasio? Un buen nombre, tío Para un aldeano Ah, todo esto de redstone Estos son botas, en realidad, eh Sí, que sí Que son botas Y encima creo que tienen Caída de pluma, ¿no? Las estoy pillando todas Digo, madre mía A lo mejor se me están cayendo Vale Y estaba aquí delante ¿Sabes? Tenemos bloques enteros de Vaya Me ha roto Y también editamos Trigo Trigo, tengo trigo, eh Bueno, arriba hay trigo en casa Yo creo que serán Balas de heno Para hacer cualquier tontería Para subir a no sé qué sitio, tío No, no, no Porque se vería desde aquí No, no, pero creo que las usé En el ciclopollo No, amigo Yo no tengo No tengo pico, ¿vale? Así que me voy yendo Vale, vale Yo voy a pillar las potas Antes de irme, ¿vale? Es de noche, eh Tengo en cuenta también No te preocupes, huele Soy un guerrero solitario Yo no lo digo porque La zona en la que tenemos que pasar ahora Es de uno en uno No pasa nada ¿Ves? Aquí estoy viendo un arquebro además ¡Un creeper! Le aguanta, eh ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval, Fran! ¿Te has liado? No, no No, no ¡Petita la espada! ¡Eh, eh, Fran! ¡Fran, ven, Fran, Fran, Fran! Nada, nada Tranquilo, Fran, macho ¿A veces tienes unas cosas? ¿Cómo controlas, eh, Willy? Por favor Adiós, uy, chaval Digo, hasta luego ¿Debo venir conmigo? Espérate, espérate Que intento pillar las potas Eran 16, creo, ¿no? No sé, yo tengo 12 aquí Vale, yo creo que con esto Tengo suficiente Sí Estoy llorando casi Y te puedes hacer TP a la que vienes Vale Espérate, voy a pasar antes por las vejas Voy a por las potitas Y tenemos bodas, ¿vale? Interesantes Interesantes putsch Interesantes putsch Yo no me las pondría todavía Me las guardaría para las batallas finales, eh Hombre, esas precisamente Yo creo que podríamos tenerlas ¿No? ¿No crees? No te gusta la idea, ¿verdad? No Una cosa Y si mato a las vacas que hay aquí Ponte que esto tiene Projectile Protection O sea, para el Wither ¿Sabes? Y para tal A todo en general Ya, pero bueno Haz lo que quieras Espérate Yo las guardaría, Willy Igual que la pechera de diamante Se las guardan, compañero Y ahora que tenemos un montón de antorchas Vamos a ponerlas por los residuos ¿Veis? ¿Veis? Esto me refería yo Hombre, hasta luego A ver, por aquí Voy a guardarlo, eh Voy a guardar esto Creo que se acaba de transformar Creo que se acaba de transformar Ese zombie O sea, ese zombie Era un arquero antes, creo, eh Call me crazy Esto lo he vivido Te lo prometo Que esto lo has dicho En alguna serie, tío Te lo digo, eh En la anterior serie Lo dijiste, ¿a que sí? Willy, tío ¿Estás bien? Acabo de tener un déjà vu De esos Déjà vu Que dijiste Dijiste lo mismo, tío En la temporada 1 Lo dijiste Dijiste Tres horas, eh Diciendo Uy, usted se acaba de transformar Madre mía, voy a dormir Voy a dormir ¿Tú, tío? ¿Y dónde está la pechera de diamante? Eh Pues no sé A lo mejor en un cuadro Estaba en un cuadro Pero ya no está ¿Dónde está, tío? ¿En serio, Fran? ¿En serio te lo digo, Willy? ¿Dónde la has escondido? ¿En serio, Fran? Willy No tiene gracia, eh Bueno En realidad me lo estoy pasando bien, eh Vale, ¿dónde estaba? ¿Está ahí? ¿Dónde? Tío, pues en un cuadro ¿En qué cuadro, Willy? Tío, aquí encima del cofre, pringao Tranquilo, eh No pasa nada Uy, chowol Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir, vamos a dormir Sí, cógela No Coge la pechera y póntela La cojo y me la pongo ¿Lol? Vamos a dormir Estoy flipando ¿Por qué, tío? Uy, venga, hasta luego A mí no me salía ¿Cómo te va a salir? Te lo prometo Tío, están ocurriendo cosas muy raras Sí, que sí, te lo prometo Fenómenos paranormales ¿Cómo se va a convertir un arquero en un zombi? Te lo prometo que he visto que era un arquero Y de repente era un zombi, tío Te lo prometo, Willy Y que no me aparece la pechera ¿Cómo no te va a aparecer? Tío Me cago en todo Te lo digo en serio La gente lo estará viendo en el vídeo Y seguro que los del zombi también lo han visto ¿No lo ves aquí? Ahora te la veo puesta así Pues ya está Ahora sí que la veo Pero que antes no la veía Tío, por favor, créeme Vale, no, si yo en ningún momento he dicho que no te creyese Me cago en todo, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Estás bien? Estoy bien Vale, voy a coger Y voy a meter puertas aquí del oro Lo voy a empezar a cocer Y vamos a ir a A Estoy flipando, tío A plantar arriba un par de cosas más que las necesitamos ¿Esta que hace aquí? Venga, hombre Vale, ¿qué más nos va a este hombre que era útil, tío? Espérate, espérate Que todavía me estoy recomponiendo, Willy Un momento Gervasio Oye, oye, oye Griego ¿Has estado tú arriba? Creo que voy a estar yo arriba, Willy No Han desaparecido los cultivos O sea, lo que habíamos plantado Los árboles, los brotes ya no están Pero hay nadie más en el server este, ¿no? No, 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 no ¿Sabes qué es lo que creo que ha pasado? ¿Qué? Que se ha convertido esto El barro de aquí se ha convertido en micelio ¿A ti es una pala? No Necesitamos una pala Estoy flipando ahora mismo O sea, estoy, te lo prometo Estoy flipando, eh Tranquilo, Frank Todo eso puede ver de vuelta Que pasan cosas paranormales, Willy Hazme caso Si que eres paranormal También, pero Pero pasan cosas paranormales, tío Pero que te lo prometo, tío Sí, pero si yo no te he dicho que no Oye, compañero Hazte una pala y quita esto Claro, hombre Como si te hubiese ido para hacérmela Eh, bueno, pues ya me la hago yo Vale Tío, yo tenía madera Tú, Willy, me estás dando miedo Te lo digo de verdad Tío, si acabo de coger madera de aquí ¿Por qué dónde está la madera? ¿Tienes tu madera? A ver, a ver, a ver Acabo de coger madera de aquí Y no hay madera Yo tengo una de madera Una ¿Y por qué no tengo madera en mi inventario? Y aquí arriba Y este árbol que tenía cuatro Ya no tiene Ah, la tengo aquí Tranquilo, no pasa nada Joder, qué susto, tío Me cago en todo Willy Tranquilidad Tranquilidad Córtame uno de piedra No tengo pico Vale, entonces Estoy cagado, eh Estoy cagado Te lo digo, en serio Calla Este es el plan Cogemos Tiramos una parte del suelo Porque lo que ocurre es que se está convirtiendo Y volvemos a plantar los brotes Que los hemos perdido, además No pasa nada Yo tengo uno aquí Lo voy a dejar aquí Por cierto, todas las ¿Qué nos daban a cambio de los champiñones? No lo sé Es que como no lo hemos apuntado Necesitaríamos ir a por el calamar Sabes que hay calamares ahí apareciendo Cargarnos uno, ¿sabes? Coger la tinta esa Coger una pluma y hacernos un libro Porque ahí ya tenemos hojas ¿Para qué quieres? Ah, para apuntarlo ahí, sí ¿O lo puedo apuntar yo aquí en una libreta? Ya, bueno, pero... Sí, la verdad es que sí Digo yo, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¿Qué? Los cuadros Madre mía, cuando te pones, te pones, ¿eh, compañero? Hombre, yo digo, se nos olvida algo importante Ahí estamos Con antorcha incluida Vale, vete rellenando los huecos que he dejado ahí Con barro de los cofres El que tenemos en el cofre, pues igual Barro del cofre Espero que en un futuro no necesitemos... Bueno, quizás deberíamos dejar una parte que sea para las setas, ¿vale? Vamos a dejar una parte que se va a quedar así ¿Tú crees? Sí, 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 vamos a dejar una... No, 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 no juntes, no juntes, no juntes Que si no se va a contaminar Pero deberíamos dejar algunos Porque esos van a ser... Las setas, si no, no se plantan Entonces si necesitamos plantarlas en algún sitio La podemos plantar como en la sombra de no sé qué, no sé qué Pero sé que es la única... O sea, el sitio donde aparecen sí o sí es aquí debajo Así que... En esta tierra Así que vamos a dejarlo ahí y nos quitamos de tonterías porque sería muy nuestro. La gente dice que 4, o sea, da 4 el agua. O sea, que aquí hay 3 y da de sobra si lo ponemos aquí. Sí, pero queremos brotes, ¿no? Sí, también. Lo que pasaba es que como se contamina, bueno, se contagia el terreno, pues estaba saliendo aquí el micelio ese, que es esto morado, el terreno estaba poniendo y ahí no se pueden plantar árboles, entonces todos los brotes que habíamos plantado sobre el trocito de antes, pues se había convertido en la tierra y ahora ya teníamos micelio y por eso no crecía nada. Pero bueno, esto está solucionado, compañero. Madre mía, cuando nos ponemos a trabajar nos ponemos, ¿eh? Flipa, flipa, estoy concentrado y todo. ¿Te queda barro para completar eso? Sí. Vamos a colocar uno aquí, uno aquí y otro aquí. Ponemos aquí un poco más de esto y a volar. Arreglado. Ah, lo ha solucionado. Pues nos ha quedado la zona guay, Willy, yo creo que sí, compañero. ¿Estás satisfecho? Estoy muy contento. La verdad es que en el episodio han pasado cosas bastante raras, o sea, un poco paranormales. Normal. No, no, ya lo verás, te lo prometo, el zombi es verdad y que encima no me salía luego la pechera también, o sea, te lo prometo, te lo prometo que no es broma. No, 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 si lo vamos a ver luego. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Nos veremos en el próximo, donde supongo que haremos muchas cositas. Tenemos también que mirar, pues, exactamente lo que nos da la aldea para... Al Enderman. Para araña. ¿Qué hay arriba del Enderman? ¿Qué hay arriba del Enderman en la cabeza? Parece que... Tiene un sombrero. ¿Tiene un sombrero ese Enderman? A lo mejor es un mago. Bueno, ya lo veremos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós, Willy. Adiós. 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 Adiós.